Hola, mi nombre es Natalia Hernández Arango y el día de hoy vengo a hablarles acerca de nuestra iniciativa en la convocatoria Social Skin. Para comenzar, es válido aclarar que el agua tiene diversas utilidades para los seres humanos, entre los cuales se destacan su consumo a través de acueductos, la industria alimentaria y de bebidas, sistemas de riego y usos recreacionales. Todos estos deben cumplir con los criterios mínimos de calidad del agua. Entre estos se destaca la medición de la presencia de parásitos de importancia en salud pública. De allí que en el año 2007 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución 2115, en la cual todas las empresas de la industria del agua deben realizar monitoreo y detección de protozoos. Para esto existe un método tradicional, el cual es el método 1623. Este emplea filtros, membranas y realiza un procedimiento altamente costoso, mediante el cual no es posible recuperar los protozoos en condiciones de turbidad del agua. Es por esto que acá, en la Universidad del Quindío, a través del Laboratorio de Parasitología, logramos desarrollar un método que no emplea ni filtros ni membranas y es más bajo en sus costos. Para esto, el método permite realizar la recuperación entre un 80 y 90% de los protozoos en condiciones de turbidad del agua. Como principales resultados que tenemos, desde el año 2019, contamos con la acreditación del Laboratorio de Parasitología bajo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Y durante estos últimos tres años, hemos realizado diversos proyectos de investigación a través del grupo de investigación JEPAMOL, logrando entonces articular la ciencia con los saberes ancestrales. Es así como bajo proyectos de apropiación social de conocimiento, hemos trabajado enfocados en la comunidad, liderando proyectos mediante los cuales es posible articular los saberes ancestrales y asimismo trabajar en torno a las problemáticas asociadas al agua. Con nuestra iniciativa, logramos apuntar al séptimo objetivo de desarrollo sostenible, logrando así una reducción en la proporción de la población que no tiene acceso sostenible al agua potable. De allí que esta problemática ambiental ha sido muy importante para Colombia, ya que se tienen tres factores críticos con respecto al uso del agua. El desarrollo de prácticas agrícolas cerca y afluentes hídricos, el rápido crecimiento poblacional y las alteraciones en los ecosistemas como consecuencia de ello. Es por esto que los resultados de nuestras investigaciones han logrado articular la ciencia con los saberes de la comunidad. Como resultado de nuestras investigaciones, hemos logrado realizar un diagnóstico y generar un impacto positivo en estas comunidades, ya que son ellas las verdaderamente afectadas por esta problemática ambiental en torno al agua y son un factor clave con respecto a la toma de decisiones a nivel territorial.